A-Forge Tool, distribuidor mayorista de ferretería. Desde 1945, somos líderes en fabricación y distribución al por mayor de todo tipo de herramienta manual, ferretería, jardín, agricultura, bricolaje, tiempo libre, menaje y hogar. Nuestra actividad se basa en el mejor servicio a nuestros clientes, siendo uno de nuestros puntos fuertes la creación integral de ferretería. Este concepto queda reflejado en nuestro servicio Llave en Mano. Tenemos a la venta más de 30.000 productos en stock permanente. Disponemos de los mejores precios del mercado con los estándares de calidad más exigentes y un catálogo actualizado permanentemente. Esté donde esté, le llevamos su pedido a la puerta de su negocio en el menor tiempo posible. Y disponemos de amplias vías para hacer su pedido, que van desde una extensa red comercial que puede atenderle presencialmente, hasta sistemas digitales que le permitirán tramitar los mismos a cualquier hora y desde cualquier lugar. Le ofrecemos una plataforma e-commerce para hacer sus pedidos. Compra online disponible 24 horas al día. Podrá descargar catálogos y tarifas, fichas técnicas, folletos de temporada y tener acceso a albaranes y facturas. Ver el histórico de compras, seguir sus pedidos en tiempo real y le ayudaremos en todo momento a través de nuestro chat. Disponemos de una app móvil, disponible para iOS y Android. Sus compras aún más rápidas, cómodas y sincronizadas con la plataforma e-commerce. Además, contará con un buscador inteligente que permite escanear códigos de barras. Su ferretería llave en mano. AFT le ayudará a montar su ferretería. Nos encargamos del diseño, implementación, mobiliario, marketing y gestión de todo el proceso. Todo ello con las mejores condiciones y teniendo total autonomía sobre su negocio. Le ofrecemos el software para gestionar su ferretería. Totalmente abierto, completo y escalable. Tendrá acceso a la contabilidad, compras automáticas, control de las ventas, TPV, gestión del almacén y mucho más. ¿Qué le parece vender online? Le ofrecemos web corporativa adaptada a su entidad y tienda virtual para incrementar sus ventas. Servicio web 100% llave en mano. También nos encargamos del marketing. Continuamente lanzamos campañas de marketing para fomentar las ventas. Catálogos, folletos, pósters, mailings, etc. Damos apoyo a ferias comerciales. Las demostraciones, exposiciones y exhibiciones son cada vez más importantes para promocionar las ventas en el sector ferretero y ofrecemos apoyo para estos eventos. Formación técnica y comercial. Disponemos del comercial mejor cualificado y dispuesto a aportar toda su experiencia y conocimiento para dar formación en lo que necesite. Atención al cliente y posventa. Nuestra prioridad son nuestros clientes. Disponemos de múltiples vías para atender sus dudas técnicas, comerciales o administrativas con la mayor eficacia. Nuestros productos y marcas. Disponemos de 8 marcas propias y distribuimos una veintena de marcas de primera calidad con más de 30.000 productos dividido en 15 familias. Maurer, nuestra línea de herramienta profesional de alto rendimiento. Wolfpack, herramientas y consumibles para uso profesional. Papillón, mobiliario, tiempo libre, complementos y herramientas para el cuidado del jardín. Saturnia, trefilados, cerramientos y artículos para el cuidado del jardín. Oryx, ferretería para las necesidades del hogar. Yamato, herramientas electroportátiles de alta calidad. Samurai, serruchos y tijeras de poda profesional para uso intensivo. Alpen, brocas de alto rendimiento para uso profesional.